Hola, muy buenas tardes. Agradecerles a todos su presencia y en especial al maestro Armando Preciado como invitado especial, nuestro director de educación. Siendo las 16 horas con 15 minutos, damos por iniciada la sesión número 8 de la Comisión de Inicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Punto número 4, oficio suscrito por el director de educación, mediante el cual solicita y se autoriza la adquisición de hasta el 65% del material faltante para concluir la obra de techado del pacto cívico de la actualidad del 18 de marzo, punto de matutino, con los decílios de Viglia y Gómez, número 175, en la relegación de pequeños. Punto número 5, puntos varios, punto número 6, clausura. Entonces voy a tomar asistencia para agresión interna. Ciudadana Marquistela de la Fuerza Carajal. Presente. Luis del Gial Martín Franco, presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Benete, te llamo, gano, y bienvenida en el hospital. Y María de la Concepción Franco. Igual. Bienvenida en el hospital. Y el invitado que tenemos es el profesor Armando Preciado Ramírez. Entonces, abriendo ya el coro, si también la prueban, la orden del día, lo van a consumar. A ver, ¿qué es lo que se hace? Bien, por favor. Entonces pasamos al punto número 3, que es la petición por parte del Museo Director de Educación, del Maestro Armando Preciado, para concluir el techado del pacto cívico de la Primaria Justo Ciudad, en turno matutino, y Primera de Mayo en turno despertino, cuando decidimos en la calle Francisco de Asique. Entonces, Maestro, le damos el uso de la voz para que nos explique. Sí, claro. Muchas gracias. Informarles que en esta escuela hay desde hace un año el proyecto de echar su patria y por insuficiencia de recursos no se ha hecho. La propuesta es para que los materiales que ya se encuentran en el taller municipal que las escuelas, las escuelas en los ciudadanos duros, aportaron para comprar la mitad del material más o menos que se encuentra ahorita en el taller municipal, pudiéramos apoyarles para que en esta ocasión, con un presupuesto probable que tenemos por ahí que tienen en su documento de 80.128 y de 80.000, 80.000, 80.000, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? A este, aproximadamente, la propuesta es que se les apoye hasta con el 80% de esta cantidad y que ellos contribuirían a ambos turnos con la diferencia, que son aproximadamente 22.000. Muy bien. Iba a calentar un poquito, pero mejor con la cantidad de alumnos que se debían en la especialidad de maestro. Ah, de 400 en la industria. Sí, 400 en la industria. Entonces, yo creo que sí sería importante, digo, que hemos estado invirtiendo con los directores y los padres de familia a que se haga sinergia, tanto con los comités, para que a su vez, en cada uno de los comités, como el municipio, poder apoyar estos proyectos y de alguna manera que ellos han estado trabajando y pues sería importante concluir esta obra para que los alumnos se vean beneficiados y la verdad, nosotros como comisión, están de acuerdo y si ustedes lo digan a bien, aprobar esta petición. Decirles, perdón, decirles que tenemos una partida presupuestal, la tomaríamos para esta, para este caso y que nos hagan hacer específicamente para aprovechar el momento ya. Gracias. 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 Entonces, si están de acuerdo, por favor le levanten su mano para que se pueda aprobar esta condición. Gracias. Gracias a todos los padres de familia que hacen, como la señora lo dice Blanca, lo dice también, esa sinergia de que quieren ayudar y cuando se ve que ya ellos trabajaron en una causa que es importante, como es esto. Pues yo creo que como agitamiento les toca continuar para que ustedes tengan lo que es muy importante y necesario para los padres. ¿Verdad? Felicitamos. Gracias. Entonces, si usted quiere abordar el punto número 3, nos pasamos al punto número 4, que es, y de igual manera el oficio con nuestro director de educación en el cual se solicita y se autorice la adquisición de hasta el 65% de material faltante para concluir el tejado del patio cívico de la telecircular del 18 de marzo, turno matutino con domicilio en Sevilla y Gómez, número 175, en la delegación de Pegueros. Y de igual manera, en este centro de trabajo, los padres de familia también han contribuido y el maestro Anábal nos puede abundar en la información. Sí, la telecircularía de Pegueros nos ha solicitado que le apoyemos a terminar su techado del patio. Porque ellos ya pusieron la estructura, ya están, solamente le hacen falta las láminas que tienen un costo aproximado de 40.000 pesos, 40.118. Ellos tenían contabilizados para techar con RONAC, pero porque el costo de las láminas es un poquito más alto, entonces nos han solicitado que sin las partidas presupuestales que tenemos en educación del gobierno del Estado, podemos apoyarles hasta con el 65%, ellos completarían los 40.000 pesos. Sí, cabe mencionar que esta telecircularía cuenta con la cantidad de aproximadamente 170 alumnos, que serían beneficiados, y es una telecircularía que por varios siglos de escolar, realmente ha estado un poquito necesitada de tantos proyectos, pero ya poco a poquito, con el apoyo de los padres de familia y con el director del centro de trabajo, y con los comités y los consejos de padres de familia, pues la verdad que ahí la llevan. Sí, en los últimos cuatro años ellos han hecho un gran esfuerzo, y en su escuela está mejor, igual que han contado tus recursos del gobierno, del Estado y del gobierno federal, así como del gobierno municipal. Sí, aquí yo creo que lo rescatable, que son varias cosas, la colaboración como menciona la maestra, el cambio de los papás, y también pues el esfuerzo que está haciendo, como también es una organización de estar en pendiente, de ir dando la oportunidad. Me menciona el proclamando, pues, que van cuatro años, donde los papás, con el compromiso que van aportando, entonces ese seguimiento, proclamando, seguirle, imitando, puedes gastar con esa continua inquietud, entre las escuelas que vayan avanzando, y no, que se haga, y luego no se olvide de ellos, y no estar en pendiente. Ojo, porque yo veo un sí, pues, apoyar con un punto ahí solicitado, con un porcentaje relacionado al total. Sí, sí. Muchas felicidades a todos los papás y a los niños, y actuar a las personas que están involucradas en esto. ¿Verdad? Porque es el esfuerzo de muchas comunidades. Así es. Y si ustedes lo tienen a bien, entonces, los sometemos a votación que sea de acuerdo en aprobar, que se concluye, se autorice, el material faltante para construir el techado de patio, por levantar su mano. Aprobado. Por los asistentes. Entonces, agotado el punto número cuatro, pasamos al punto número cinco, que se refiere a puntos varios, no sé si alguien quiera, ¿sí? No. Nada más recordarles los niños, igual invitarlos para el día de mañana. Hacerle la fecha limitación, ustedes como integrantes de nuestra comisión, el inicio de educación, que el día de mañana se va a hacer la entrega del premio de la excelencia educativa, en la Casa de la Cultura, a las 10.30 de la mañana, para hacerla acompañarnos, y estaremos el día de mañana entregando estos reconocimientos. ¡Muy felicidades a todos los reconocimientos! Si alguien no tiene algún punto contrario, nos vamos al punto número seis, que se refiere a la clausura, y siendo las 16 horas con 26 minutos, damos por concluida la sesión número ocho de la Comisión Edilicia de Educación. Gracias por su sustentación. Gracias.